Beatriz, la mujer que trabajaba en el bar Pinochos y levantada durante la balacera registrada el 23 de junio, fue localizada sin vida durante la madrugada del lunes 3 de julio en la cajuela de una camioneta ubicada cerca de San Jerónimo Caleras. En rueda de prensa, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal confirmó que el objetivo principal de la balacera fue para sustraer a Beatriz del bar ubicado en Amozoc. Agregó que durante la noche del 23 de junio, cuando se llevaron a cabo los hechos, sí lograron secuestrar a la joven que permaneció en calidad de desaparecida al menos 8 días hasta que encontraron su cuerpo encajuelado junto al de otra persona. Higuera Bernal dijo que fue la propia familia quien identificó el cadáver de la mujer tras localizarlo sin vida a inicios de esta semana. El viernes 23 de junio se registró un enfrentamiento armado al interior del bar Pinochos ubicado en la carretera federal Puebla Tehuacán para sustraer a Beatriz y esto dejó como saldo cuatro personas muertas. Este jueves 6 de julio comenzó a circular en redes sociales un video en el que aparece Beatriz, la mujer que levantaron en el bar Pinochos. Confiesa que vendía drogas para el negro, además de pasar la información de los clientes. Se presume que este video lo grabaron horas después de que la secuestraran en dicho establecimiento ubicado en la carretera federal Puebla Tehuacán la madrugada del 23 de junio. Cuando lo cuestionaron sobre el tema, el fiscal Gilberto Higuera Bernal evitó hablar sobre la veracidad de este video. Gracias. 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 Gracias.